Yo soy Blanca Mata, tengo 38 años, vivo en Bilbao y soy periodista de formación. Me he dedicado al mundo de la comunicación en la última década, pero ahora soy la impulsora de la lectura fácil aquí en Euskadi, un concepto del que me he enamorado y al que voy a dedicar mis próximos años. Desde Lectura Fácil contribuimos al desarrollo sostenible en el sentido de que la lectura fácil es una forma de acercar la lectura y por lo tanto la educación, el conocimiento, la información a todo tipo de personas, especialmente a personas con dificultades de lectura, de comprensión lectora. Hoy en día estamos inmersos en la sociedad de la información, del conocimiento, de las nuevas tecnologías, en un mundo totalmente globalizado, de manera que esto también supone un riesgo para una determinada parte de la población que tiene estas dificultades de lectura, de comprensión lectora, a la hora de que se crea una especie de información rica y de información pobre. Por lo tanto, ese acceso a esa nueva forma de comunicarnos puede ser más fácil con herramientas como por ejemplo el de la lectura fácil. Mi llamada de atención sería en principio a quien tiene la mayor de las responsabilidades en la difusión de la lectura fácil o del acceso al conocimiento, a la cultura y la información de todas las personas y que son por tanto las administraciones públicas y las propias instituciones. Y por otra parte, también sería cuestión de lanzar una llamada de implicación y de colaboración a otros agentes implicados en esta iniciativa como podría ser el mundo editorial, los propios autores y autoras, las asociaciones y colectivos que trabajan con estas personas y todos aquellos que estén interesados en fomentar la lectura y en todas sus vertientes. Yo a esa llamada le pondría la canción titulada La Maestra del cantautor Pedro Guerra que tiene una melodía preciosa, una letra maravillosa, hace alusión a las maestras de la Segunda República Española que cuenta la historia que dieron la voz y la palabra a quienes no tenían en aquel momento acceso a la cultura y a la educación y a los que habían estado hasta entonces silenciados. La Maestra del cantautor Pedro Guerra 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 La Maestra del cantautor Pedro Guerra